Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mario, bienvenidos una vez más al canal y los que queréis nuevos, pues bienvenidos. Estoy con Raúl de la tienda de Sin Límite de Cuellar y vamos a probar hoy lo que está siendo la sensación según empieza la Navidad o bueno, según llega el invierno. Sí, la verdad es que sí, por este tiempo solo apetece rodillo a la mayoría. Y bueno, luego esto sale cuatro días y en cuanto vuelve el buen tiempo y la gente, yo con el rodillo se nota, se nota y bastante. Esto es lo que vamos a hacer hoy, va a ser probarlo, ¿no? La tienes a tu disposición. Vale, la bicicleta, una bicicleta estándar de carretera, se puede hacer con una de montaña, ¿no? Porque la gente muchas veces tiene su rueda de montaña. Es recomendable con una rueda lisa por el tema del ruido. Vale, es decir, una ahí con mucho taco atrás no es recomendable ponerlo. Puedes hacerlo, pero el ruido se puede. Pero el ruido que espera es mayor. Pero vamos, se puede hacer con una de carretera y se puede hacer con una de montaña. Sí. Hemos puesto en este caso una bicicleta de carretera, la acoplamos en el eje y luego el BQ, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene de… Se actualiza con la plataforma que tiene… Lo que tiene de característico, ¿qué es? Una plataforma virtual para competir con otros ciclistas de todo el mundo, con un montón de rutas… Es decir, no es ponerte a pedalear y punto. No, es la diferencia de otros rodillos. Vale. O sea, en este cojo se conecta el rodillo con la aplicación… Exacto. …del móvil, de la tablet, del ordenador… Va vía Amplus o Bluetooth. Bluetooth. Eso es. Y hacemos la ruta que queramos, ¿no? Sí, puedes hacer incluso una ruta que no exista, la puedes crear tú, una ruta que hayas hecho tú con tu Garmin o con cualquier GPS que grabe en GPX y la puedes pasar aquí y hacerla, te la simular. Vale, pues vamos a probar a hacer una ruta. Entonces, esto, lo que tiene de curioso es que yo me pongo a hacer la ruta y cuando hay una subida, esto se pone fuerte y cuando hay una bajada… Te ayuda. Te ayuda y te deja bajar. Es decir, no es pedalear y punto como vendría siendo una bicicleta de spinning corriente y moliente. Exacto. Se va a ir ajustando. Se va a ir ajustando dependiendo de cómo sea la ruta. Exacto. O sea, tengo que ir cambiando, tengo que ir… Eso, eso. Tú tienes que jugar con otro. Según viene la dureza, pues tú vas a necesitar más o menos desarrollo. Vamos a poner plato pequeño, yo creo, ¿eh? Sí. Para empezar. Bueno, vamos a probarlo. Dependiendo de la ruta, vamos a ver qué ruta te apetece. Vamos a probarlo, vamos a hacer una cosa sencilla. Aquí en la primera pantalla, la pantalla principal, tienes sesiones sugeridas y aquí te dice la gente que hay conectada en cada pantalla. Y este es el perfil. O sea, yo ahora mismo me meto aquí y aquí que pone que hay 21 personas. Hay 21 personas. Me voy a cruzar con alguien. Seguro. Esto es como cuando ves a alguien, te cruzas por ahí con la bicicleta de carretera y luego lo buscas en el estrago y dices quién era. Y ahí le ves. Y ahí le ves. Pues aquí más o menos. Esto igual porque esto luego sincroniza con el estrago también. Vale. Bueno, viene un cliente. Estamos en horario laboral. Estamos en horario laboral. Vale. Nos vamos a meter en una ruta y lo vamos a probar un poquillo. Elige tú. En esta, venga. Y así vemos. Esa no, hombre. Un poco más duro, ¿no? Me quieres forzar aquí. Bueno, una que, digamos, me voy a cruzar con alguien. Vale. 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 Perfecto. Hasta luego. Bueno, Raúl. Riguroso directo. Esto es el directo. Esto es lo que tiene. Bueno, vamos a probarlo. Una en la que nos crucemos con alguien. Ese alguien puede estar... No tiene por qué estar aquí en la provincia ni en ningún sitio. No, ni menos. Este está... Una etapa de la Vuelta a España del 2018. Yo creo que estoy en buen repechito, ¿no? Vuelta 2012, etapa 18. Eso, perdón. Bueno, sí. Mira, lo que voy a hacer es hasta la bajada y vale, ¿eh? No te... Esto es otra cosa. Ahora te unes aquí y te pone con el último que esté en la sesión o desde el principio. O sea, empiezo la cola siempre, ¿eh? Pero siempre se añade alguien después. Ah, bueno. Por lo general. O sea, que yo si voy mirando para atrás, alguien viene. Alguien viene siempre. Bueno, vamos a probarlo un poquillo y lo vemos cómo funciona. ¿Quieres unirte al último o empezar desde el principio? Venga, va, me uno al último. Vamos a intentar cogerle. Mira, la sesión ha comenzado. La sesión ha comenzado. ¿Quieres entrar en última posición? Sí, mira, lleva 69 metros hasta que acaba de empezar. Vas a empezar sin calentar. Espera, espera. No vas a... Me voy a poner los... Mira, qué calzado tengo. Corte. Bueno, me voy a... A ver, espera. Me voy a poner el calzado de bicicleta porque tiene aquí las calas. Y... Mira lo que tengo. Venga, venga, venga. Sí, las tengo ahí. Venga. Y nos conectamos. Vamos para allá. Mira. Así mejor. Estamos listos. Nos conectamos. Ese soy yo, ¿no? Ese eres tú. Preparado para salir. Ese que está ahí. En la posición 36. Toma. Agárramelo. Me subo. Y vamos a intentar coger a alguien. Parece que no le he puesto las calas en la vida. Matina, marido. Bueno. Ese soy yo, ¿no? Arrancamos. No, joder. De momento es sencillo. Mira, aquí a la derecha te marca el desnivel, ¿vale? Ahora mismo estás con 1,4 de porcentaje. Y según completa la barra, va a cambiar. ¿Vale? Vamos aquí. Bueno, subimos un piñón. En 6 metros cambias. Mira, ahora va más suave. Mira, se ha unido. No, abandonado uno. Mira, ahí tienes el primero. No sabemos de dónde es el. Ahí tienes españoles. Y otros sin nacionalidad. Vamos a ver. Es lo que este tendrá. Que ahí tienes vista real. Bueno, madre mía. Con vista real. ¿Esto alguien ha tenido que ir previamente a grabarlo? Mira, fino. Ahí te va marcando. Las calorías. La velocidad. Las revoluciones. Y ahí tiene los vatios que está generando. ¿Eso es mucho? Normal. Ese puntito eres tú. Sí, me estás diciendo que... Llevas 3 minutos, 1,8 kilómetros. ¿En qué penal hemos hablado tú? Raúl. Se te ve. Raúl, ¿tú crees que llego al corte? No llego al corte. Estoy fuera de carrera. Ahí vas a andar. Ahí vas a andar. Ahí vas a andar. Ahí vas a andar. Pero si, hombre, no para el frente, me vuelta la cama. Me han matado, me han matado, estos 10 minutos he hecho, no he conseguido coger a ni uno macho, es lamentable. Bueno, pero qué decir, como en la realidad, la golpe hacéis aquí y cogéis al primero, he intentado meterme en el avituallamiento, pero estaba todo acabado, no había ni barritas ya. Bueno Raúl, vamos a ver. Madre mía, estoy maldado, tienes ahí el avituallamiento en la tienda, tienes el avituallamiento ahí en la tienda macho, míralo, míralo, si estoy de aquí a ahí no consigo llegar. Bueno, ahora tienes más aire. Ahora ya he cansado un poco, he ido a coger aire, he llegado hasta el avituallamiento y he cogido aire. Bueno, sesión terminada Raúl. Listo. Be cool, uno de los modelos, de los últimos modelos, ¿no? Sí, es el Pro 2. Be cool Smart Pro 2, lo hemos estado probando y hace menos ruido de lo que yo me pensaba, no vas a dar la lata al vecino de abajo, que yo pensaba que esto hacía más ruido. Hay que poner una rueda lisa, de todos modos. Es recomendable. Pero pensé que hacía más ruido. Y ya te digo, viendo el perfil, vas viendo tú, te vas regulando, se va notando, te lo va haciendo. Sí, el sol lo va endureciendo y se nota, se nota, no, está muy chulo. Está pensado para... Es una Playstation con un mando que es una bicicleta. Pero suda. No, se suda mucho, es todo como lo hagas todos los días a una hora. Afina. A cero para los barcos. Bueno, pues nada, be cool probado. Yo creo que para los reyes en más de una casa va a caer. Yo creo que sí. No vamos a decir nada. Raúl, de la tienda sin límite, de Cuellas. Nada, cuando estáis con él, si queréis, yo no vendo nada. Esto ya es él y eso. Nada. Lo voy a probar otro día. Pero voy a entrenar un poco porque ha sido, ya ha sido duro. Ha sido explosivo. Bueno, hasta luego. Nos vemos en otra. Hasta otro día. Ya lo sé. Todo esto viene. Fué ha sido lo nuestro, si tú lo recuerdan. Webación Gracias por ver el video.